Sabíamos que por ahí, como decís vos, quedan pocos partidos, nosotros nos tocó justo adelantar, entonces necesitábamos el triunfo como para obligar a los otros equipos y para saber que nosotros habíamos sacado ya la diferencia, entonces necesitamos los tres puntos, como lo vamos a necesitar ahora en las fechas que quedan, pero bueno, por suerte se dio el resultado para nosotros y lo que nos permite seguir ahí arriba. Fue un partido que al principio fue parejo, tuvieron chances ellos, tuvimos chances nosotros, ellos tuvieron más pelotas paradas, por ahí algunos fules, algunos cornes que cayeron en el área y nosotros también tuvimos un par de situaciones, Nahuel tuvo un par, Jorge también y también no se nos dan el gol hasta que llegó el Jorge al gol y bueno, ya de ahí se empezó a abrir un poquito más el partido, nos fuimos al entretiempo con esa diferencia y ya de ahí en el segundo tiempo cuando hicimos esos goles rápidos, por ahí ya se tornó el partido más fácil, pero al principio fue parejo. Te tocó convertir, bueno para vos y bueno para el equipo, le aportaste el segundo en un momento en donde solamente había una diferencia de gol. Sí, sí, bueno, por ahí nosotros no tenemos tanta suerte en eso de hacer goles, pero sí, es importante para mí, para la confianza, para el equipo y como decís vos, por ahí estábamos uno a cero, ellos también tenían sus situaciones, así que llegó en un momento creo que clave porque después de ahí se llegó el tercero y el cuarto ahí nomás y bueno, ya de ahí se hizo más parejo para también cuidarnos las amarillas y para cuidar a los jugadores también para los próximos partidos. Yo creo que es la confianza, además de que creo que hay un muy buen plantel, hay un equipo largo, cualquiera de los que está en el banco puede tranquilamente jugar, puede entrar y jugar hasta mejor que el que está adentro, entonces yo creo que además del buen plantel y un buen grupo, creo que está la confianza que te da estar punteros y venir de ganar y ganar y ganar, entonces yo creo que salís ya como que más tranquilos, entonces por ahí a lo mejor las cosas salen de la mejor manera posible también. De acá a que termine el torneo, de estas cuatro fechas que quedan, van a ser duros todos porque nosotros necesitamos los puntos para conseguir la rueda y ellos necesitan los puntos para clasificar, como en el caso de Guadalupe, los cardos que vienen. Van a ser duros, pero bueno, como hablábamos antes, por ahí ellos necesitan también los puntos para entrar en el playoff, entonces eso de que nos salgan a jugar a nosotros nos conviene más también, entonces creo que si bien va a ser duro, va a ser un poco más a favor nuestro, eso de que no se nos metan tan atrás, porque nosotros tenemos muchos jugadores de buen pie, de mitad cancha para arriba generalmente, entonces creo que eso de que nos salgan a jugar nos va a beneficiar un poco a nosotros también. ¿No jugás el fin de...? ¿Llegaste a las cinco? No, no, llegué a la quinta, no es que me hice limpiar, fue una falta, pero bueno, también sirve como para ir limpiando a algunos, los que tenemos ahí estamos cerca del límite y bueno, total, como te decía antes, cualquiera que me va a reemplazar a mí o yo me toque reemplazar el día de mañana, va a hacer las cosas igual o mejor que yo, así que me estoy tranquilo por eso, pero bueno, nos sirve para ir limpiando jugadores de cara a lo que viene. De todas maneras, se vienen partidos lindos y nadie quiere perdérselos, ¿no? No, obvio, obvio, yo sinceramente, si bien charlábamos con Marco, que es bueno irse limpiando, quedan muy poquitas fechas después de haber jugado tantos partidos, quedan los últimos que vos sabés que querés ganar y que querés conseguir la rueda y no querés quedarte afuera, pero bueno, también lo cierto es que si tenemos la suerte de llegar ahí arriba o de estar peleando por lo menos los primeros puestos, los últimos dos partidos, tres, también están lindos jugarlos, así que prefiero a lo mejor perderme ahora y llegar, por ejemplo, a los últimos partidos, por lo menos al Limpio con las Marillas.